¡Alemania ya puede presumir de ser campeona del mundo de baloncesto tras ganar a Serbia en la final, una selección que puede ser desconocida quizás para mucha gente, pero no es el caso del canario Imar Ojeda. El director deportivo del ALBA de Berlín conoce el baloncesto germano como nadie. Esta tarde hemos hablado con él. Pocos esperaban que Serbia y Alemania fueran protagonistas de este mundial, pero con 8 victorias en 8 partidos, Alemania es campeona del mundo. Es una grandísima noticia para el baloncesto alemán. El baloncesto germano aprovechó el momento que han tenido en todos los partidos, que fue efectivamente en el tercer cuarto, donde fueron capaces de coger una ventaja muy, muy importante. Y la clave estaba en ver si eran capaces como equipo de aguantar el arreón de Serbia en los momentos finales. Pero la bandeja, la penetración de Dennis Roder y asegurar el rebote, pues se pudo aguantar. El baloncesto germano está cambiando su estilo y está creciendo de una forma muy alemana, es decir, muy organizado y muy metódico. Antes la liga era un poco una liga parecida a la de G League americana, con básicamente los seis extranjeros que puede haber por equipo eran los que tenían todo el protagonismo. Ahora en muchos de los equipos hay alemanes que tienen mucho peso en el equipo, mucha importancia en la rotación, y creo que eso ha beneficiado tremendamente a la selección. Poder usar ese impulso para que el deporte siga creciendo, pues creo que es la tarea que tienen ahora todos los directivos de baloncesto del país. De ese mundial ya ha vuelto Gio Sermadini a Tenerife. Aquí tienen al pivot pasando las pruebas médicas para incorporarse hoy al trabajo del Lenovo. Eso en una semana marcada por la Copa y Sola, doble partido amistoso contra el Dreamland Gran Canaria. Un Gran Canaria que hoy mostró la renovación de su patrocinio con Poema del Mar. Ambos anunciaron que además van a desarrollar acciones conjuntas con el medio ambiente como protagonista. En lo deportivo, el presidente Zitafa Sabané es cauto a pesar de los buenos resultados en los recientes amistosos. Procuro dar la importancia justa, especialmente a las victorias en pretemporada, porque es momento de probar muchísimas cosas. En lo que sí nos estamos fijando es cómo se están acomplando los nuevos jugadores, cómo jugadores jóvenes están aprovechando, por ejemplo, estas lesiones. Venga, nos vamos a la piscina porque esta tarde hubo sorteo europeo para el Waterpolo Tenerife-Echeide. Ya ha quedado dentro del grupo E de la fase preliminar de la Leng Euro Cup. Estos son los rivales, el Budapest de Hungría, el Panionios griego, otro equipo húngaro como el Hombet y por último el Hannover alemán. Un grupo duro, dicen desde el club tinerfeño, y además la fase se va a jugar en Atenas entre el 22 y el 24 de septiembre. Solo dos equipos pasarán de ronda. Y en voleibol, el Tenerife-Libis, la Laguna sigue con su pretemporada y hoy tuvo la novedad de Miguel Rivera. Su nuevo entrenador se puso al frente del grupo tras dirigir a la selección española y ahora afronta el reto de igualar o mejorar los éxitos que tuvo el equipo con Juan Diego García. Evidentemente con mucha ilusión, un proyecto nuevo, un reto diferente, jugadoras nuevas, un equipo muy nuevo y con muchas ganas de hacerlo bien. El objetivo es tratar de estar peleando arriba como siempre. Es un club acostumbrado a pelear por estar en las finales y con esa ambición venimos. Y en Gran Canaria se han presentado por segundo año los torneos del circuito de Rafa Nadal. Hasta el domingo el cortijo será el punto de encuentro del tenis juvenil español y en esta edición habrá nada menos que 300 deportistas inscritos, de los cuales 180 son tenistas de Canarias. Esta será la última prueba antes del máster de Mallorca. Esto no deja de ser una competición. Contamos con las mejores raquetas a nivel nacional de cada una de las categorías. Y la verdad es que, bueno, pues eso, animar a todos que vengan a ver partidos de tenis porque la verdad es que se disfruta muchísimo viendo el nivel de todos estos niños y niñas que participan. El gran salto, histórica victoria del canario Carlos Jimeno en las series mundiales de saltos, como no, fue en Mostar, sitúa tercero al Gran Canario La General y el 19 de noviembre va a acabar la temporada en Nueva Zelanda. Y aún queda temporada también en el Mundial de Rally, eso tras disputarse la prueba de Grecia con triunfo de Diego Domínguez y el Gran Canario Rogelio Peñate, la categoría junior y en WRC3. Eso supone además que consiguieron el subcampeonato mundial junior. Peñate nos ha confirmado que a final de mes correrán en Chile, también en el Mundial y puede que también en el Rally Centro Europeo en octubre. De Atenas a Sintra, Portugal, donde concluyó la prueba del Mundial de Bodibor, el gran canario Jorge Hernández, ahí lo veían, no defraudó y sumó otra victoria en la categoría junior pro tras la de Maldivas. Y en Drovni, el 10 veces campeón del mundo, Dave Hubar, se llevó el triunfo por delante de un meritorio canario como David Valladares. Con Bodibor decimos hola y adiós. Mañana más deportes con Fatih Feblez. Buenos días, Canarias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias por ver el video.